Bueno, en realidad siempre hubo un estigma con respecto al hablar de salud mental. Se consideraba que era algo indigno o que de pronto era algo que había que esconderlo. Por ende era un tema que, bueno, no se trabajaba, no se hablaba. Y bueno, fue creciendo potencialmente en forma totalmente silenciosa. Y bueno, a eso llegamos al día de hoy, donde estamos trabajando para derribar ese estigma, para que se pueda hablar de salud mental, para trabajar, bueno, en mi caso, desde la Administración de Servicios de Salud del Estado, en ACE, estamos haciendo ese trabajo que es un trabajo preventivo, ¿no? Porque en realidad acá hay que distinguir que hay tres aspectos dentro de lo que es la medicina, que es prevenir, si no se puede curar y si no se puede consolar. En la prevención está el hablar y el poder de alguna forma u otra poner el tema sobre la mesa. Yo creo que, por lo menos en los 40 años que yo llevo trabajando en esto, es la primera vez que entra dentro del radar político, quiere decir que el Presidente de la República leyó adecuadamente que hay un debe en la sociedad, que es el tratar este tema como corresponde. Y envió un mensaje al Parlamento, realmente histórico, que son 20 millones de dólares, que no son para ACE, son para ACE, para el Ministerio de Salud Pública, para la Junta Nacional de Drogas y para el Mides, lo cual me parece muy inteligente porque el trabajo interinstitucional genera una sinergia por la cual uno puede trabajar de mejor forma, por la que vamos a aumentar la oferta de servicios, pero también con el trabajo de prevención y en territorio vamos a disminuir la demanda. Y de esta forma creo que, bueno, no hay varitas mágicas para esto, pero pienso que trabajando y si hay un poco de generosidad política de que esto se siga en un continuismo independientemente de los cambios políticos, si es que los hubiese, creo que, bueno, se puede revertir esta tendencia y salir de este triste podio que estamos hoy en cuanto a los suicidios que tuvimos que lamentar en el 2022.